Hola, yo soy Alessandro, es mi mamá, mira, Kitsip, Kitsip, hola, soy Marquis, estoy muy repetitivo. Mi mamá está un poco nerviosa, porque estoy comiendo, no pasa nada, solo estoy entrenando, con el jugo, y casi, casi, se va a quitar el mami, y me está contento, bien, bueno, adiós amiguitos, cuídame.